Después de horas de discusión, de argumentos que algunos calificaron para la risa, de faltas de respeto e intentos por dilatarlo, el proyecto de las 40 horas de jornada laboral fue aprobado por la Comisión de Trabajo para ser votado en sala. Aunque esto significa que falta mucho todavía para su aprobación final, parlamentarios del oficialismo ya anunciaron que van a recurrir al Tribunal Constitucional para frenarlo. ¿O qué vamos a hacer con los trabajadores de CONAF cuando estén apagando un incendio? ¿Le vamos a decir sacabolas jornadas? Chile podría verse impedida de jugar una Copa América porque va a acceder a la máxima jornada que aquí se está planteando. Voy a llamar al orden a los diputados. Fueron parte de los argumentos con que intentaron no solo desprestigiar el proyecto, sino que aseguran sus impulsores, buscaron también desviar la discusión sobre las 40 horas. Nosotros hubiésemos esperado tener a un ministro con altura de mira, un ministro que realmente viniera a poner datos, a aportar, no un ministro que realmente el día de ayer hizo el ridículo. Esta mañana en Valparaíso siguió en la Comisión de Trabajo la discusión y temprano se zanjó su despacho a la sala de la Cámara de Diputados. Y aunque la tramitación apenas comienza, el oficialismo insiste en declararlo un proyecto impreciso y anticonstitucional. Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para que sean ellos los que determinen con claridad que ningún presidente de la República, ningún parlamentario del partido que sea y en el proyecto que sea, puede arrogarse atribuciones que la Constitución no le da. Cuando al gobierno no le gustan las mociones parlamentarias, quiere restringir a como dé lugar la votación, la discusión legislativa y no quiere que esos proyectos avancen. Así de abrupto terminaron de sesionar el primer día. Intentos dicen por dilatar la discusión legislativa para reducir la jornada a 40 horas. Hoy incluso el mandatario no descartó la posibilidad de acudir al veto presidencial. Yo voy a cumplir mi juramento y por tanto voy a cumplir la Constitución y voy a hacer cumplir la Constitución. Para cumplir la Constitución, explica Beto. Voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se cumpla y se respete nuestra Constitución. Esa ha sido la actitud autoritaria y obstinada del Poder Ejecutivo, en este caso el gobierno de Chile Vamos y el presidente Piñera y lo lamentamos así profundamente. Y es que el veto es una facultad del mandatario propia de un régimen presidencialista. Una atribución casi legislativa que en términos simples obliga a volver atrás, a revisar de nuevo las observaciones que indique el presidente, pero no puede presentarse en cualquier momento. Hay una determinada ocasión para hacerlo. Todavía necesitamos avanzar hacia el segundo trámite, que es la discusión en segundo trámite, por la Cámara Revisora del mismo proyecto de ley que acaba de ser aprobado en esta primera ocasión por la Cámara de Orígenes. Y eso básicamente porque se necesita primero una aprobación del proyecto. Lo mismo regiría para acudir al Tribunal Constitucional, aunque parlamentarios oficialistas ya han señalado que lo harían la próxima semana. Lo que nos dice la experiencia es que más o menos esto efectivamente alarga, dilata bastante la tramitación final de un proyecto de ley. Aunque al Tribunal Constitucional se puede recurrir en primera instancia legislativa, hay precedentes, como el último fallo en relación al TPP-11, en que no haber pasado por los trámites del Congreso hizo que el órgano rechazara esa solicitud. Hasta ahora el oficialismo no ha sido claro sobre cuándo recurrirá al TC. El proyecto de las 40 horas recién empieza a discutirse. Está lejos de ser ley y sus impulsoras apuestan a que puede estar en sala antes que termine septiembre.